Música Gloria a Dios amados hermanos, que bendición, que bendición, que gozo, que alegría, que felicidad La que recibimos cada día de parte del todopoderoso mis amados hermanos Es una bendición gloriosa y poderosa, que en este día nosotros podamos glorificar y exaltar el nombre poderoso de Cristo Jesús Amados hermanos, si, está con el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, está con el verdadero, con el camino, con la verdad, con la vida Es una bendición amados hermanos, oígame bien, para lo que le hemos creído a Dios Para lo que estamos buscando a Dios, para lo que estamos esperando en Dios Oígame bien, esta palabra no le agrada a mucha gente ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no la ha creído a Dios Y hay gente, para que usted entienda en esto, como buenos días Padre, buenos días Hijo y buenos días Espíritu Santo Hay gente que está obligando a Dios Espero que usted no lo esté haciendo, si, hay gente que está obligando a Dios Y hay gente que está convencida que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren Y no lo que Dios desea, no lo que Dios quiere No lo que Dios, hermanos, nos ha dado Dios es el arquitecto, oígame bien, que diseñó al mundo Y entonces Dios nos diseñó Y él es el ingeniero industrial El ingeniero industrial hace la herramienta que le hace falta Para poderla utilizar Y Dios eso hizo con nosotros Usted que me ve y que me oye y que me escucha Usted es una herramienta que Dios trajo a la tierra A este mundo Pero para que usted hiciera la voluntad de Dios Y no que Dios haga la voluntad suya Oígame bien, ninguna herramienta se pudo haber hecho Ella sola ni ese construido Dios construyó la herramienta Si, Dios construyó la herramienta Y eso es lo que hizo con usted Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? Nosotros estamos obligando a Dios A que nos use a su manera O que la herramienta se maneje como quede ¿Sí? No Hermano, que me oye y que me ve y que me escucha Yo lo digo con el amor de Dios Quizás he avanzado más en esto Y Dios no quiere que ninguno se pierda Dice la Biblia Y entonces, si todos Nosotros nos dejamos manejar como herramienta Y que Dios nos ponga en el lugar que Él nos está esperando Entonces, todos, hermanos Vamos a tener esa posibilidad de vivir felices y contentos Oígame bien Yo le digo esto, hermanos Y repito En esta iglesia primitiva En esta iglesia patrón Que entró por la puerta al reír de las ovejas Formada directamente por Jesucristo ¿Sí? Se lo digo de todo corazón Con el ánimo de que nadie se pierda, hermano Yo quiero que todos los pastores del mundo me escuchen Me oigan Y lo entiendan Lo acepten Lo reciban Y se dejen orientar Por el camino de Dios Para que todo nos salga bien Pero lamentablemente, hermano Vivimos en este mundo Donde cada quien tiene su propia opinión Y todo el mundo está convencido Que lo que está haciendo Hermanos Lo está haciendo bien ¿Sí? Óigame bien Entonces Ni para qué hablar No se dejan enseñar No se dejan guiar No se dejan orientar Se creen todos dueños y capaces ¿Sí? Y esto no puede ser así, hermanos Nosotros tenemos que hacer la voluntad De aquel Arquitecto que nos diseñó O aquel ingeniero industrial Que lo llamó a usted como herramienta Entonces Yo le pregunto a mucha gente Pastores de todo ¿Usted para qué lo trajo Dios? Y me salen con una cantidad de argumentos Pero no me dicen la verdad No me dicen la verdad Y esa es la parte que yo Me pongo Me preocupa ¿Por qué, hermano? Porque Leonardo Moreno Que me trajo Dios a este Que me hizo Dios Si yo le hago caso Oiga Si yo, Leonardo Moreno Le hago caso A Leonardo Moreno Entonces yo estaría perdido, hermano Yo no estaría donde estoy Pero yo, Leonardo Moreno Le hice caso a Dios Y entonces, Leonardo Moreno No camina para Leonardo Moreno Ni obedece a Leonardo Moreno Leonardo Moreno Le obedece a Dios De lo que Dios diga que yo haga Eso hago Pero si Dios me dice que no lo haga Yo no lo voy a hacer Pero todo el mundo me da consejo Oiga Me dan la cantidad de consejos Que ustedes No se imaginan Pero cuando yo voy a la presencia de Dios Que ya me dio el consejo O me lo va a dar O me va a responder No me dice lo mismo Que el mundo entero Me está diciendo Si Por eso Les vuelvo a repetir Este consejo que me dio Dios Y esta profecía Dios me dijo Mi hijo lo va a llevar Usted va a estar Mi hijo Donde hay mil pastores Y 999 pastores Mi hijo No están de acuerdo con usted Porque con usted son mil Libre usted Que a 999 Y 999 pastores Le van a contradecir Lo que usted está enseñando Lo que usted está diciendo Lo que usted está Mostrando Si Y entonces Mi hijo Usted que va a hacer allí Y no pues señor Que usted fue el que me formó Mi hijo Yo a usted lo traje a este mundo Yo fui el que lo formé Y yo sé para que lo necesito Pero los 999 pastores No van a estar de acuerdo con usted Porque ellos tienen un concepto Totalmente diferente No concuerda con el concepto suyo Que se lo di yo Que soy su Dios 999 pastores No están de acuerdo conmigo Mi hijo Tampoco Como yo soy no su Dios Y ellos no están de acuerdo Bueno Mire pues esto Tan bonito esto Dice señor Gracias por esta enseñanza Tan tremenda Entonces ¿A quién tengo yo que escuchar? A Dios Y no a los 999 pastores Que están confundidos Porque tienen su propio criterio humano De hombre terrenal ¿Sí? Con su razonamiento Oiga Con su razonamiento ¿Sí? Y en la Biblia lo dice en un salmo Dice muy clarito Fíate en Jehová Y no te apoyes En tu propia prudencia ¿Qué es lo que el hombre maneja hoy? Su propia prudencia Y entonces el hombre No está de acuerdo Con lo que uno le dice De parte de Dios ¿Sí? Bueno Yo tengo esa profecía De que 999 pastores No están de acuerdo conmigo Yo tengo que creerles a Dios Y hay un tiempo Para que usted se dé cuenta Que vamos a llegar A donde tenemos que rendir cuenta Los mil pastores ¿Sí? O los 999 pastores Hay un momento Y un lugar Una fecha Donde tenemos que ir a rendir cuentas Y allí viene el lloro Y el crujir De dientes ¿Por qué? ¿Quién le dijo a usted Que hicieran esto? Nadie Bueno Bueno ¿Sí? Y entonces ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo nos defendemos hermano? ¿A mí me hacen Me presentan esto? No respondo 999 Pastores Esto mandé a hacer a ustedes Y esto me tienen que entregar Ay bendito el Señor del Cielo ¿Qué le estoy explicando con esto? Esta Biblia Les di yo a ustedes Y esta Biblia Fue la que yo creé Yo nunca le dije a ustedes Me modifican la Biblia Y ustedes la modificaron Hicieron varias Biblias Yo nunca le dije a ustedes Háganme en doctrinas Y ustedes me hicieron doctrinas Yo nunca le dije a ustedes Formen religiones Y ustedes me formaron religiones Yo nunca le dije a ustedes Háganme en set Fórmeme en setas Y ustedes me formaron Fórmeme en setas ¿Sí? Bueno Yo nunca le dije a ustedes Formen misiones Y van a enseñar A conforme a la misión Esto también Para que ustedes Entendiendo más o menos Lo que significa Los 999 En este Cuarto poder espiritual ¿Sí? Bueno En esta iglesia primitiva Porque esto no está En la iglesia primitiva Lo que ustedes están pensando Y están haciendo No Lo que está en la iglesia primitiva Es lo que les vengo enseñando Porque la iglesia primitiva Fue estructurada Esto empezó Desde la estructura O sea Desde el lote Limpieza Trazo ¿Sí? Medidas Y todo Para construir el edificio Diseño Y todo Entonces ¿Dónde van a quedar Los 999? Cuando cada uno Va a presentar una biblia Otros se presentan Como doctrina Otros se van a presentar Como religión Otros se van a presentar Como setas Y entonces Les va a decir Dios ¿Y ustedes De dónde sacaron esto? ¿Ustedes De dónde se inventaron esto? ¿En qué parte Dice la biblia Que tenían que hacer esto? Ay Cuando dicen Oseas 8.4 Ellos establecieron Reyes Pero no establecían No Escogidos por mí Y oiga Constituyeron Príncipe Hay tiempo Hay tiempo De resarcirnos Y no ir a caer De pronto A ese pozo Cenagoso Hay tiempo todavía Hermano De meditar De humillarnos Y volver a las sendas Antiguas ¿Sí? Todavía hay tiempo Donde no hay tiempo Es después de que usted Se muera Ahí sí va a haber Dificultad Porque ya no hay tiempo Volver acá Y decir Señor Te vengo a pedir perdón Nuevamente Porque le embarré Mandaste a un siervo No lo quise escuchar Señor Qué tristeza Qué pena Qué lástima Señor Yo no me quiero perder Que Dios le va a decir ¿Cuántos años Viviste en la tierra? Uy Señor Yo viví 80 Yo viví 70 Yo viví 60 Yo viví 50 Yo viví 40 ¿Y cuánto tiempo Tuviste predicando El evangelio Tuviste a mi lado? Uy Señor Más de 20 años Ya Y ahora me dice Que te perdone O me decís Ahora que te di un minuto más No te bastaron 40 años de vida 50 60 70 80 90 100 Años Que te di ¿Cuánto tiempo Tuviste en mi camino Que te llevé? Y ahora me viene A decir que te di un minuto más Y es que no te alcanzaron Los minutos De tantos años Para que te hubieras Rezarcido conmigo Como decía mi siervo ¿Ah? No te bastaron esos años ¿Por qué no quisiste Se creer? ¿Por qué no quisiste Se entender? ¿Por qué no quisiste Se escuchar? ¿Por qué no me quisiste Se obedecer? ¿No les habló Mi siervo La iglesia primitiva? ¿Creíste? No No le dijo mi siervo Que todo el que venga A mis pies Tiene que Tener una estructura De lo que aprendió De lo que ha hecho De lo que hizo ¿Acaso mi siervo No les habló A ustedes Que para todo Lo hice yo Con estructura? ¿Acaso no les dijo Mi siervo Dígame bien Que aún El hogar El hogar Se tiene que Tener estructura El hogar Que no se Estructure Es un hogar Fracasado ¿Sí? Es un hogar Fracasado Hermano Entonces Así como el hogar Es fracasado Así es fracasado Su ministerio Su carrera ¿Sí? Su estudio Su trabajo Su negocio Su tierra Su finca ¿Sí? Su fábrica Oiga Sus dones Sus talentos Su ministerio Todo es fracasado Si no está Estructurado De todo Se tiene que hacer Con estructura Como se hace Estructuradamente Un alimento ¿Sí? Oiga Un alimento Se hace estructuradamente Hermano ¿Cómo así pastor? Claro Usted para poder hacer Vamos a suponer Una sopa ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer? ¿Sí? Uno Tener un fogón Una estufa ¿Cierto? Dos Un recipiente Una olla Para hacer una sopa Y entonces Lavarla bien Echale agua De acuerdo a lo que usted Necesita O lo que va a hacer Y ahí Empieza usted a hacerle Vamos a suponer Que sea un sancocho Óigame bien Que sea un sancocho Que es comida En otros los colombianos Muy típica Que después de que ya Hizo esto Que le estoy diciendo Que es lo primero Que le tiene que echar Usted a la olla Para hacer un sancocho Bien hecho Primero Echale el plátano Porque este es El más difícil De ablandar Este se demora más Como es un plátano verde Este se demora más En ablandar Después del plátano Échale la yuca Porque también hay yuca Que es muy dura De ablandar Y entonces Primero el plátano Segundo la yuca Si Ya después de que usted Haga esto Entonces ahora si Le echa la carne Si lo va a hacer De res Carne Si Échale entonces la carne Que también tiene que ablandarse Si le va a echar verduras También le tiene que echar verduras Échale la papa Y así subversivamente Así se hace un sancocho Si Bueno el sancocho no lleva papa Pero algunos le echan Pero así es como se va haciendo Para que le quede Estructuradamente Esa estructura Luego ahora si Alguno al sancocho Le echan arroz Bueno eso ya lo puede echar A lo último Eso no tiene ni problema Si Bueno Ya Bueno a mi no me gusta Pero lo hacen todo Con su cebolla Y con sus tomates Tampoco a mi no me gusta eso Pero ustedes le van echando Hasta que ahora si El sancocho va cogiendo color Si Y entonces ahora si Hasta que se termina el sancocho Y ahora si usted dice Una tremenda sopa Le llama mucho Sopa de sancocho Si Bueno Ahora usted va a comer tranquilo La yuca bien blandita El plátano bien blandito Porque el sancocho Si nota el plátano bien blandito Hermano Eso no tiene sentido El sancocho es feo Si Bueno Estructuradamente Ahora No vaya a cortar el sanco No vaya a cortar el plátano Con cuchillo Porque mucha gente dice Ah no Entonces para no Tase de plátano Cogen el cuchillo Y lo pican el plátano En pedacito No lo vaya a hacer Mire el misterio Mire que el misterio Hay un misterio Si usted pica el plátano Con la uña El sancocho Le da un sabor Y un color Si usted pica el plátano Con cuchillo Le da otro sabor Y otro color Ah ¿Por qué? Por la falta de estructura ¿Cómo está el evangelio? ¿Está llevado así en orden? ¿No te van picando el plátano Es con cuchillo? ¿Y por lo que le cambió el color? ¿Y le cambia hasta de sabor? Ese es hermano Lo que no hay hoy La estructura Repito Hasta para el hogar Tiene que ser estructurado Ya yo lo he explicado más antes Y tendré que volverlo a explicar Para que el hogar Sea de bendición Y sea para Dios Gloria a Dios por ello hermanos Bueno El evangelio Hermano No tiene estructura Todavía lo he dicho Desde que conocí a Cristo No tiene estructura El evangelio Por eso el evangelio Cualquiera lo predica A su manera A su estilo A su amaño A su conveniencia El evangelio Todo el mundo lo predica Hermano De acuerdo A su necesidad ¿Si? De acuerdo A su creencia ¿Si? Por eso cada uno dice Yo creo El otro dice Tal vez A mi modo de pensar A mi parecer A mi imaginación Yo me imagino Que Dios quiso Fue decir esto Usted está imaginando Esa es prudencia suya Y de esa forma Todo le predica En el evangelio Pero Vuelvo y repito Dios creó Una sola biblia Y mandó Y mandó una sola palabra Pero el hombre Acá se la tergiversó Y lo ha sacado Pedazos De lo que Dios creó La pregunta es Y mañana que nos presentemos Ante Dios ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Cuando usted Va a presentarse Ya con otro evangelio De otra biblia De otra versión Cuando usted Nunca le preguntó A Dios ¿Para qué me trajo Usted a este mundo? Cuando usted Nunca le dijo Al ingeniero industrial ¿Qué clase De herramienta Soy yo? ¿Qué clase De herramienta Soy yo? Esto quiero Que usted lo entienda Le voy a A recordar Un testimonio De una persona Que pasó por nosotros Pero ya no está ¿Sí? Pero tenía Uno de los mejores Testimonios Del cielo Y el infierno ¿Y qué pasó Con esa persona? Dios le llevaba Constantemente Al infierno Y también Le llevaba varias veces Al cielo Y allá le permitía Oiga Le permitía Hablar Con los que están En el infierno ¿Sí? Y qué bonito Cuando yo le preguntaba Dígame una cosa Pastor ¿Quién es usted? ¿O quién fue usted En la tierra? Bueno Yo fui un apóstol Ah ¿Y por qué está aquí En este hueco? ¿Por qué está aquí? Y entonces le decía Porque yo fui llamado Para enseñar La palabra de Dios Y nunca lo ejercí Nunca lo entendí Ni siquiera Bueno ¿Y usted por qué está aquí? Y ese le contestaba También igual No es que yo fui llamado Para ser maestro De la palabra Pero yo nunca me di cuenta Nunca enseñé Y usted Yo fui ministro Yo fui llamado Para ser ministro De liberación Y tampoco Y tampoco nunca Hice una sola liberación Porque tampoco me di cuenta Que eso era mi llamado Y el otro Yo fui llamado Para ser De sanidad Y nunca Sañé a los enfermos Porque tampoco Porque tampoco me di cuenta Que era mi llamado Bueno Todos Le fueron respondiendo Yo fui llamado Para ser evangelista Y nunca Fui como evangelista Hermanos No crea que ella Esa persona Trajo Trajo Algo Que ya pasó No Es algo Que va a pasar Es algo Que está pasando Es algo Para aquellos Que está muriendo Si Y no saben Donde van a caer Eso es exactamente Hermanos Lo que hizo Oiga Eso fue exactamente Lo que pasó Si O lo que va a pasar Entonces el pueblo No tiene entendimiento Si Por eso Tiene que el 95% De la iglesia De hoy Es causa De división Estamos hablando Exactamente No lo había identificado Que es la causa De división La iglesia de hoy Es causa De división Lo que usted está enseñando Es causa De división Lo que usted está aprendiendo Es causa De división Lo que usted está Presentando a Dios Es causa De división No me importa Cual sea la doctrina Cual sea su Su seta Su religión Su misión Si No me importa Cual sea su cristianismo Hermanos Solamente me importa Saber Que la iglesia De hoy Es causa De división Le estoy enseñando El cuarto Este Poder Que es el espiritual Primer poder Político Segundo poder Religioso Tercer poder El económico Y cuarto poder Que tiene que ser el primero Es el poder Espiritual ¿Por qué no No hemos ocupado El primer poder? Hermanos Justamente Porque como no tenemos Fundamento Ni principio Ni orden Ni estructura Entonces nosotros Empezamos De cualquier parte Hermano Oiga Empezamos De cualquier parte Si Ah bueno Entonces el evangelio Está empezado De cualquier parte Y lo único Que hay Son Que está produciendo El pueblo Hoy es telas De arañas Que es lo que Venimos explicando Para que sirven Las telas de arañas Que es lo que estamos Leyendo en Isaías 59 Si Y entonces Hemos quedado Quedamos Amados hermanos En el versículo 7 Si Sus pies Corren al mal Se apresuran Para derramar La sangre Inocente Sus pensamientos Oiganme bien Pensamientos De iniquidad Destrucción Y quebrantamiento Hay en sus manos Yo quiero que usted Encuente La palabra Iniquidad Desde el versículo Isaías 59 2 Si Habla de iniquidad Oiganme bien Quiero que entienda Esto hermanos Porque no repiten Cada versículo Hasta ahora Hablando La misma iniquidad Porque Porque no hay Sino que Iniquidad Pero es que La palabra iniquidad No simplemente Compone la letra Que usted está leyendo Ahí Sino que usted Tiene que darse cuenta Que significa La palabra iniquidad Hermano Es algo que está Completamente Contrario A la voluntad Perfecta De Dios Iniquidad Es algo que hacemos A la fuerza Algo que hacemos A la brava Algo que hacemos Por nuestra propia Conveniencia Algo que hacemos Por nuestra propia Sabiduría Algo que hacemos Amados hermanos Que no conforme A la voluntad De Dios Esto se llama iniquidad Entonces todo viene Contra iniquidad Desde el versículo 2 Si Oiganme bien Amados hermanos En el versículo 1 De Isaías 59 Dice Vea que Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado Su odio Para no oír Él estaba dispuesto Él está dispuesto Él siempre ha querido Escucharnos Hable mi hijo Que yo le escucho Pero nosotros No le hablamos a Dios Nosotros buscamos La Biblia Buscamos el salombre Buscamos el instituto Buscamos el seminario Buscamos la universidad Cristiana Buscamos la misión Pero no buscamos a Dios Para decirle Venga señor Usted como Usted me creó a mí Como una herramienta Yo quiero servirle Como herramienta Pero dígame Que es lo que tengo que hacer Y como Entonces le va a decir Mira lo que tiene que hacer usted Es esto, esto y esto Y esto Yo lo traje a usted Para que haga esto y esto Bueno Que nos dice el versículo 8 No conocieron Camino de paz Ni hay justicia En sus caminos Sus veredas Son torcidas Cualquiera que por ella Fuere No conocerá Paz No conocerá paz Vuelve y lo leo No conocieron Camino de paz Ni hay justicia En sus caminos Camino de paz Es el camino Que nos muestra Dios Es el camino Que hay que hacer Cuando hacemos La voluntad perfecta De Dios Ahí es el camino De paz Porque Él ya sabe Lo que nos va a dar Cómo Cuándo Y en qué fecha Qué día Y qué año Porque con Dios Hay que esperar Entonces nosotros No podemos conocer El camino de paz Porque aunque Dios No revele Nosotros no le Obedecemos a Dios ¿Por qué? Porque nosotros Queremos hacer la cosa Mañana Por ejemplo Dios te le reveló Que usted iba a ser pastor Y le mostró El pastoreo ¿Sí? Bueno Entra usted De pronto Con un intérprete De sueño Hermano Dios Me mostró esto y esto Hermano Ese es el llamado Para pastor ¿Qué? Ay hermano ¿Cómo así Que el llamado Para pastor? Si es lo que yo quiero hacer Yo quiero ser pastor ¿Qué pasó con usted? Juey se consiguió Tiene un lote Tiene una casa Tiene un local Tiene un lugar Donde Montar Su iglesia ¿Y qué hace usted? ¿Quién iba por ahí Unos ahorritos O quién le preste? Va y compra Equipo de sonido Va y compra silla Va y compra un púlpito Y compra todo esto Y abrió la iglesia Hermano ¿Usted por qué Abrió esa iglesia? Porque Dios Me llamó pastor Hermano Ah bueno Dios lo llamó A usted pastor Para que sea pastor Ahora tiene que formarse Para ser pastor Pero no es que usted Porque le le dio la profecía O le dio el seño Que usted estaba predicando Y tenía muchas Muchas ovejas Entonces usted dijo No pues imagínese hermano Esto ya es una orden de Dios ¿Sí? Y entonces inmediatamente Va y consigue los Los implementos Y abrió su iglesia ¿Sí? Pregunto ¿Dios lo formó en eso? ¿Dios lo formó? ¿O usted se hizo? Claro Yo me hice Entonces no Espere Hermano Que usted va a ser Un buen Pastor ¿Sí? Vuelvo y repito Lo de la comida ¿Sí? Usted Tiene que preparar comida Ah bueno Préste para acá La olla El agua Y preparó ¿Usted se había preparado Sopa? Hermano Esa es la primera vez en mi vida Y entonces ¿Cómo cree que le va a quedar la sopa? ¿Cómo cree que le va a quedar la sopa? Pues hermano Me va a quedar mal Comenzando que yo le eché Los plátanos con cáscara Y todo hermano ¿Sí? Yo le eché Los benditos plátanos Yo no había que pelarlos hermano La yuca Tampoco la pelé Le eché entera ¿Sí? Pues la corté en pedacito Pero sin pelar yuca La papa Tampoco la pelé ¿Y entonces ¿Qué clase de sancocho Está haciendo usted allí hermano? No Pues hermano No lo va a comer Ni siquiera los marranos Ni los puercos Lo comerán ¿Sí? Entonces Usted Está predicando el evangelio Que ni los puercos Lo pueden recibir Oye Ni los chanchos Van a recibir El evangelio Que usted trae ¿Por qué? Pero hermano Usted echó eso Con todo yuca O con todo y cáscara No hermano Todo en su tiempo Todo en su tiempo Todo en su tiempo Usted se va a casar Dios le mostró Un hombre Para que usted se casara Con él ¿Sí? El ingeniero Industrial Entonces Él tiene todo Hermanos ¿Para cuándo? Lo va a hacer Y para cuándo La herramienta Está lista Hay que preparar Primero la herramienta Y usted No se dejó preparar Ahora Era el problema Tan tremendo ¿Sí? Y entonces Usted no le va a servir Pues para todo Es que a mí me mostró Dios hermano Dios me mostró La boda Me mostró Que era mi marido Me mostró todo Y entonces Pues teníamos los medios Y nos casamos O conseguimos prestado Hicimos lo que Bueno Cualquier cantidad de cosas Y ahora Prepárense a pelear ¿Qué pastor? Si somos la voluntad de Dios No señor No señor La voluntad de Dios Se hace en la fecha de Dios La voluntad de Dios Se hace en el día de Dios La voluntad de Dios Se hace en la semana de Dios La voluntad de Dios Se hace en el mes De Dios Y la voluntad de Dios Se hace en el año De Dios Y entonces Ahora sí De justa de que Dios Los preparó Y usted se dejó preparar Ah Claro Pastor Hombre Yo lo vi tan fácil Yo cuando Yo me mostró Oye no Pues este es mi marido Y mi hijo Y entonces Vamos a casarnos pues Si pero Usted no estaba preparado Van a echarlo Con todo y cáscara Oiga Van a echarle el plátano Con todo y cáscara La papa Con todo y cáscara La yuca Con todo y cáscara Y ahí para lo demás Cebolla Con todo y cáscara Porque yo digo Que hiciéramos una sopa Si pero usted Tenía que esperar Que les explicara Por qué hay que pelar El plátano Por qué la yuca Por qué la papa Por qué la cebolla Y todo Pero usted Como no buscaron La época de Dios La voluntad La voluntad de Dios Usted ha echado Con ti cáscara Ahora veas Y lo pueden comer Que usted se casó Con su marido Y no pudo dormir Con él Y dice usted Que la voluntad De Dios Se casó Con su mujer Y no puede dormir Con él ¿Por qué? Ah porque usted Era la voluntad De Dios Él tenía que enseñarles Cómo se tienen Que pelar Los ingredientes Para hacer una buena sopa Cómo se tiene Que predicar el evangelio Para que el pueblo Lo acepte Para que el pueblo Lo reciba Es triste hermano Que el pueblo No tenga No quiera recibir El evangelio de hoy El pueblo va a la iglesia Simplemente por emoción El pueblo va a la iglesia Simplemente porque le dice Que van a ser salvos El pueblo va a la iglesia Porque dice que la vida Le va a cambiar ¿Verdad? Bueno El pueblo va a la iglesia Porque le dice Que usted está con Dios Hermano No es así No es así Deje de formar de Dios Deje que Dios Haga su estructura Deje de estructurar De Dios Deje que Dios Deje que Dios Le enseñe Deje que Dios Lo forme Que es lo que dice En Isaías 50 y 43 7 Deje que Dios Lo forme Primero Y entonces Ahora si Cuando Dios Lo forma Y lo hace Usted es un Gran ministro De Dios Y va a tener Una iglesia Donde usted No va a tener Necesidad De hacer consenso Para que le den El nombre De la iglesia Hermano No necesitamos El nombre De la iglesia Porque el nombre Lo tiene Dios Como el es el que Hace la herramienta El es el que sabe Que herramienta Que el nombre Le pone la herramienta Yo le mando a esto Cuando me dijo Dios De los mil De los mil Pastores Entonces la pregunta Es pregúnteme A los mil Pastores Quien le dio El nombre Para colocarle A la iglesia Y verá que No le van a contestar Le van a decir Mira yo ahorita El nombre En la iglesia En la iglesia En la biblia Y me pareció Muy bonito Yo hice un consenso En la iglesia Y el nombre El nombre Ganador Será el nombre De la iglesia Y todos Hoy Tienen Nombre de iglesia Porque lo hicieron Por medio De un consenso Que es Vamos a que cada uno Traiga un nombre Para la iglesia Y cada uno Llegó el nombre Y el nombre Ganador Si Es el nombre El que tenga Más Repetición Es el nombre Es el nombre Bueno Efectivamente hermano Eso hicieron Entonces le pregunto Y entonces Quien le puso El nombre A esa herramienta El hombre No Dios Ah Y esto de aquí Nos está diciendo No conocieron Camino de paz Ni hay justicia En sus manos Claro Lo hicieron a voluntad De ustedes Sus veredas Son torcidas Hoy el evangelio Está como Torcido Sus veredas Son torcidos El evangelio De hoy Cada quien lo predica A su manera Porque está torcido Si Porque no tiene La dirección de Dios No tiene Lo que Dios le mandó Que hiciera Entonces está torcido Su evangelio Aquí llama Leonardo Moreno Dios Y lo manda a la tierra A enderezar Lo torcido A enderezar Lo torcido Pro Le digo a usted Vaya A una consulta Con Dios Si Por tres días Con oración Con ayuno Y desatando La verdad Con tres días Dios le habla Con siete días Dios le muestra Con catorce días Dios le confirma Lo que le mostró En siete días Se lo vuelve a mostrar A los catorce Y a los veintiún días Dios le está confirmando A usted Si Y usted va a quedar Completamente seguro Como lo hizo Daniel Si Eso lo hizo Daniel Veintiún días de ayuno Oígame bien Bueno Gloria a Dios Por ello hermanos Y entonces usted dice Ay pastor Vea lo que me ha mostrado Dios hermano Ah Uy Resulta que no era Lo que yo estoy haciendo Hermano Uy pastor Yo llevo diez Quince años Veinte años Predicando Este tipo de evangelio Hermano Y ahora Dios me está confirmando Que no era lo que Él me había mandado a hacer Ay pastor Yo con veinte años De evangelio Ahora yo que hago Hermano Vaya la presencia De Dios Y pídele perdón Porque Dios es el bueno Ya que le permitió Conocer esto Antes de morir Va a ir a cuantos Se murieron O está muriendo Cada día Como pastores Como ministros Como apóstoles Como profetas Y a donde van a caer A donde están cayendo Al infierno Por eso le estoy diciendo A la persona Que se fue llevada De visión en Cristo Internacional Al infierno Y al cielo Y allá ellos Están comentando El por qué Fueron a caer allá Si Bueno Cada uno está diciendo ¿Por qué? Porque vuelvo y repito Se lo comieron Con todo y cáscara O echaron a la olla Con todo y cáscara Los implementos Porque usted no buscó La presencia de Dios Porque sus veredas Son torcidas Dice aquí Amados hermanos ¿Dónde estábamos? En el ocho Porque sus veredas Son torcidas Cualquiera que por ellos Fuere No conocerán Paz No conocerá paz Imagina que usted Fue llamado Para un ministro De liberación Y usted montó Una iglesia Pero usted nunca Ha hecho liberación Porque eso fue su llamado Pero usted no lo está Ejerciendo Entonces la gente Que está recibiendo allí ¿Qué estarán recibiendo hermano? Perdonándome la redundancia ¿Sí? ¿Qué estarán recibiendo? ¿Ah? Usted fue llamado Para liberación Y entonces la gente Que está con usted Para sanidad Y liberación Y la gente Que está con usted No está disfrutando De una sanidad ¿Por qué? Porque usted no está Enseñando eso Usted está enseñando Otra cosa ¿Sí? Bueno Ay Qué bonito esto Amados hermanos Porque Porque los profesores Los maestros De la palabra O todos los cristianos Son igual Al mundo secular Hermanos Claro El espiritual Tiene La unción El terrenal No tiene unción Pero cuando hablamos De la estructura De la iglesia Primitiva Si es igual ¿Cómo así? Hermano Usted Es un profesor De matemática Fue llamado Para matemática Usted Fue llamado Para álgebra O usted Fue llamado Para física Usted es Profesor Llamado Para Eh Digamos Enseñar quebrados Y todo esto ¿Sí? Y usted Es Usted es profesor De química Y fue llamado Para química Y así Subesivamente Hermanos Pero resulta Que usted Como no buscó La dirección Del colegio Que va a trabajar Usted está enseñando Todo hermano Jeje ¿Eh? Y usted ahí Venimos con el problema Oiga una cosa Usted profesor Hermano Usted está enseñando Aquí química Usted es de química No ¿Eso qué es hermano? ¿Química? ¿Y eso qué es? Bueno ¿Y usted por qué No está enseñando Entonces eso? Yo lo digo Con testimonio hermano Oiga Vuelvo a repetir Este testimonio Bueno Ya son gente nueva Que están escuchando Y es otra nueva enseñanza El pastor Donde Dios me Me permitió Hermanos Ministerialmente Porque me ayudó A esa iglesia Para que Ya no había Ministro de alabanza Y como yo Si era ministro de alabanza Entonces Llegué allá Y le dije al pastor Lo pudimos ver Llegó la hora De su culto Y todo Y él no tenía Cantante alabanza Entonces le dije Uy pastor Y entonces Él ponía por ahí Y se ponía a cantar Él Él mismo Que ni que ya tenía voz Para cantar Pero él ahí Hacía lo que podía Y entonces le dije Pastor Este Yo Tengo equipo Porque ni equipo Tenía hermano Si Tenía una cosa Toda improvisada Ahí Pastor Yo vivo aquí Cerquita Dos cuadras Y yo tengo Un equipo De sonido Hermano Y entonces Como así Claro Yo tengo equipo De sonido Y con micrófono Y todo Todo organizado Porque como yo era Cantante en el mundo Y yo hacía Mis presentaciones Antes yo cargaba Mi propio equipo Entonces Uy Pues si me lo puede prestar Claro Pastor No hay ningún problema Entonces Me fui corriendo a mi casa Que estaba a dos cuadritas Traje el equipo Lo puse a funcionar Y toda esa cosa Y entonces Ya yo había grabado A nivel profesional Ya yo tenía Mi primer Mi primer Cacé En el tiempo Era Cacé Eran diez canciones Y entonces Me dice él Ah Yo también he cantado Ya Como así Claro Pastor Yo soy llamado Ministro de Alabanza Y yo tengo mis propias Alabanza ya grabadas No Pero usted Que me está diciendo Hermano A ver Póngala Claro Puse mi Mi primer Cacé Que yo había grabado Mis primeras diez canciones Y ese hombre más enamorado Y estaba haciendo una campaña Todavía hermano Si Y entonces Uy Y este pastor hermano Que es lo que va a hacer aquí Hombre Como este año Se compromete a estar Llamando a la gente Para una campaña Y no tiene equipo No tiene nada hermano No Bueno Llegué yo Y entonces Cuando ya acabamos de cantar Ya acabó el programa Y todo Me dice Oiga hermano Que bien cantó usted Y la gente Que feliz Se sintió hermano Con esas alabanzas suyas Le regalé un disco Ya le regalé un Cacé Bueno Un pastor Que nadie Hermano No le entraba ni bala Te cuento A ese pastor No le entraba ni bala hermano Como ya era mayorcito Se las había todas Oiga Todas se las había No tenía yo Por donde entrar Hermano Y entonces le dije Pastor Dígame una cosa hermano Séame sincero Es que yo estoy aquí Acompañándolo Ya yo empecé a congregarme Con él Porque él ya me ofreció Que yo fuera el ministro De alabanza Y entonces Ya yo me confirmó Que era allí Que tenía que estar Ya era un propósito Dios que me había llevado A ese lugar Y entonces le dije Pastor Este Como usted Nadie le gana una Y no acepta nada Yo quiero que usted Me diga una cosa A ver dígame Para que lo trajo usted A este mundo Yo quiero que usted Me diga eso Porque yo estoy seguro Que Dios No hizo una herramienta Para hacer cualquier cosa No Él a cada herramienta Lo llamó para lo que es Si Entonces yo digo Quiero que usted me diga A usted para que lo llamó Dios No Pues la Biblia me dice No pastor Disculpeme Yo quiero que usted Me hable de usted No me hable de la Biblia Hábleme de usted Y Dios No de la Biblia Y usted Porque entre los brujos Me van a decir lo mismo Los borrachos Y todos me van a decir lo mismo No Hábleme De Dios Y de usted No Pues imagínese Que la Biblia dice Que No otra vez Y me repite la Biblia No Dígame usted Para que lo trajo Dios A este mundo Que clase de herramienta Es usted En la mano del Señor Para usted Que me ve Y que me oye Y que me escucha Que clase de herramienta Es usted Para Dios ¿Ah? Que clase de herramienta Es usted Para Dios Bueno Y entonces No Se puso a A tutubear Y a tutubear Y a tutubear Y le dice Pastor Discúlpeme Usted con los años Que tiene Usted no cree Usted no debería Estar enseñando esto No cree Que usted ya debería Saber para que Lo trajo Dios A este mundo Bueno No me dijo Hermano Bueno Entonces le digo Pastor ¿Quiere que yo lo diga? Pero como usted A mí no me recibe Nada Ni me acepta Nada Lo único que usted Acepta a mí Es la alabanza Porque la canto Dígame ¿Qué clase de herramienta Es usted? ¿Quiere que lo diga? Bueno Pues si usted lo sabe Dígamelo Le dije No al pastor No es que yo lo sepa Sino que a mí Me enseñó Dios Él dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Sí? Entonces cuando uno Va a la presencia de Dios Y le clama a Dios ¿Para qué me trajo usted A este mundo? ¿Qué herramienta soy yo? ¿O qué árbol? Cuando enseñale Los árboles ¿Qué árbol soy yo Señor? Entonces le va a decir Con pelos y señales Bueno Dígame pues Si usted sabe ¿Quién soy yo? ¿O para qué me trajo Dios? Le dije Hermano Le voy a decir una cosa O yo lo trajo a usted Para algo que muy poco Pratica Pero que está en la Biblia Eso sí está en la Biblia Pero hay que ver A quién le toca No es que Dice Dios Que vamos a resucitar muertos Y van a resucitar No A quién le llamó Él para resucitar muertos Es diferente Usted fue llamado Para resucitar muertos Pastor ¿Qué me está diciendo usted? Sí Pastor A usted le dio un don de sanidad Dios muy poderoso Y entre el don de sanidad Está resucitar muertos Hermano Ay Pero usted qué me está diciendo Me dice él ¿Usted qué me está diciendo? Bueno Yo le estoy diciendo a usted Para lo que yo lo trajo Preciso hermano Y me dice No puede ser hermano Dice él Pero asombrado pues No puede ser ¿Por qué hermano? Mire Yo voy por un basurero Yo voy por un monte Por un callejón Y en ese basurero Había una persona muerta Y entonces yo me arrimo Donde está el muerto Me paro frente a él Hombre ya hay que creer Que el muerto resucitó hermano Se levantó Bonizano ese hombre ¿Ah? Y usted me viene a decir Que yo me ha llamado Para resucitar muertos Voy por otra parte ¿Sí? Y también Había un muerto Óigame bien Físico Y también me la arrime Hermano ¿Sí? Creo que le había puesto La mano encima Y ese muerto resucitó Ser Iván 2 Ay hermano En otro sueño Que también estuve Había llegado a un velorio Donde todo el mundo Lloraba por una persona Que era muerto Una mujer Un hombre Que se yo Y también lo mismo Yo digo allá Me paro al frente El atado Y hay que creer hermano Que este muerto Se levanta Bonizano ¿Ah? Me dice él Y van tres veces O cuatro veces Y digo yo Que yo me acuerdo De estas tres Pero si me acuerdo Tal vez si me acuerdo Tal vez si Más muertos Que yo llegaba Y se resucitaba Hermano Pastor ¿Y usted por qué No lo ha hecho? Pues hermano Hasta ahora Que usted Me lo está diciendo Yo en 26 años De pastor Apenas Hasta hoy Escucho esto Y le digo hermano Y no lo hice pues En Jo 33 14 15 y 16 ¿Ah? No dice allí Hermanos ¿Para qué nos trajo Dios? Dice que nos muestra Por sueño Y en el mismo Jo 33 14 28 29 y 30 Dice que nos muestra Hasta dos Y tres veces Oiga Dos Y tres veces ¿No hizo por la Biblia? Sí Y entonces Usted le mostró Tres veces Que usted dice Que se acuerda Dice no Yo creo que hay más Ah bueno Y usted por qué No lo hizo En 26 años De pastor ¡Ja! Y hermano Por Dios Y ahora yo ¿Qué hago? Eso ya no es mi problema Ese sí No es mi problema Aquí tiene que Doblar rodillas Y pedirle perdón A Dios Que usted ha votado 26 años De su pastoreo 26 años Como pastor Y no tiene que Presentarle A Dios No tiene propuesta No tiene promesas Ni a corto Ni a mediano Ni largo plazo No tiene usted Estructura No tiene usted Principio Ni orden Ni fundamento Ni metas No tiene usted Este Visión No tiene usted Objetivo Ni tiene Propósitos 26 años De pastor Pastor Que me ve Y que me oye Y que me escucha ¿Usted tiene esto? ¿Usted tiene esto? ¿Usted le ha presentado Esto a Dios? ¿Usted tiene su herramienta Lista para cuando Dios Venga? ¿Usted tiene Pastor que me oye Y que me ve Y que me escucha? ¿Usted es la herramienta Que le va a decir a Dios Señor Usted me creó Como herramienta Usted como ingeniero Me creó como tal herramienta Y yo soy esa herramienta Entonces ¿Qué es lo que hiciste? Como herramienta Tiene que responderle A Dios Si no hermano Yo lo siento Esto lo aprende usted En la iglesia Primitiva Esto es Espiritualidad Esto es El cuarto poder Espiritual Donde estoy hablando Usted es Nada carnal Todo espiritual El primer poder Que es el político No habla nada espiritual Sino todo carnal El segundo poder Que es religión No habla nada espiritual Sino todo carnal Aunque sean Cure lo que sea Yo no hablo espiritual Nada Ellos nunca dicen Yo me mostró Yo me dijo Ellos tienen su propio Su propio lésico Para hablar Bueno El poder Económico No habla nada espiritual Sino todo carnal Yo con mi plata hago Con mi plata compro Con mi plata voy Con mi plata vengo Con mi plata pongo trabajadores Con mi plata yo liquido A todos los que no me quedan bien Y traigo gente nueva Si Con mi plata Pero nada espiritualidad Acá estamos enseñando La parte espiritual Donde usted tiene que hablar Es espiritual Ustedes ven que yo aquí No les hablo nada carnal Todo espiritual Si Bueno Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Gloria a Dios por ello Espero que usted haya entendido esto Que le haya puesto sentido Y que sepa lo que está recibiendo Espiritualmente Si Para que usted no siga Quemando juego extraño Oiga Quemando juego extraño Aquí en el mundo Todo el mundo Está quemando juego extraño Este es un seminario Que ya lo había dictado más antes Si Quemando juego extraño Que es quemar juego extraño Cosa que a usted Dios nunca le mandó Eso está en Levítico 10 1 Y 2 Si Levítico 10 1 Y 2 Como está el 95% De hoy Quemando juego extraño Porque están haciendo cosas Que yo nunca le mandó Porque están quemando juego Extraño Si Pastores Que no son pastores Apóstoles Que hoy nos llamaban a ser pastores Son apóstoles O apenas llamaban a ser pastor Y ellos son apóstoles Pastores Que hoy se creen evangelistas ¿Verdad? Ellos no son llamados evangelistas Es no que ellos se creen evangelistas Y así sucesivamente ¿Verdad? Profetas Que no son profetas Sino que Dios pone palabra en su boca O tienen discernimiento Pero no son profetas Y se hacen pasar como profetas Ay que bueno esto Cuando estamos Cuando usted mantiene Lastimándose usted mismo Diciendo que estos son falsos profetas Falsos maestros Y falsos no se que Y es que usted tampoco lo es hermano El primer falso es usted Que está diciendo Lo que usted no conoce ¿Eh? Bueno Ah esto vamos a enseñar más Que permita yo enseñar a ustedes Más adelante Lo que es un verdadero profeta Lo que significa Lo que tiene que hacer Y cómo se hace Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Espero que usted haya entendido esto Para que sepa usted Lo que es Lo espiritual Que estamos enseñando Óigame bien Lo que es el cuarto poder espiritual Ya van Hoy No sé cuántas clases Irán ya como unas 16 Creo Si Bueno 16 O mejor Clases 116 Pero que vayan Clases ya van como 20 Solamente Del poder espiritual Y créanme lo que le vuelvo a repetir Si yo le sigo hablando A usted espiritualmente Llegaríamos hasta diciembre Oiga Faltan como 4 meses Para diciembre Y todavía Nos tocaría llegar hasta diciembre Enseñándole la espiritualidad La que usted no conoce La que usted no ha vivido La que usted no ha sentido Lo que no le ha enseñado Si La que usted Hasta ahora hermanos No ha tenido la perspectiva de conocer Que es espiritual Y han confundido lo terrenal Lo mundano Y lo espiritual No Yo le estoy hablando de cosas espirituales Y le he hablado de una comida espiritual Si Y usted tiene que caminar espiritualmente Para que usted le pueda enseñar a muchos Pero primero enséñese usted Camine usted Vívalo usted No confunda lo espiritual Con lo carnal Y También con lo terrenal Que mucha gente que está mezclando Las dos cosas No hermano Lo que es espiritual es espiritual Lo que es carnal es carnal Lo que es terrenal es terrenal ¿Qué se predica hoy? El evangelio terrenal ¿Cómo está el pueblo hoy? El 95% de hoy El despueblo Es causa de qué? De división ¿Qué es lo que estamos enseñándole? El 95% De la población mundial Es causa de división Porque el Dios de este siglo Según el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio ¿Cuál es la gloria de Cristo? ¿Cuál es la imagen De Dios? El 95% De hoy Hermanos Son completamente ¿Qué? Ay Causa de división Hermano Si no fuéramos Causa de división Hoy Los Políticos Nos buscarían Como aguja En un pajal Para poder salir adelante ¿Sí? Las religiones Ya se hubieran convertido A Cristo Porque lo de ellos Todo les salía Chueco Y los nosotros Real La parte económica Hermano Nos estarían buscando Los ricos Como aguja En un pajal Porque él quería Él quería algo Real Pero no lo puede lograr ¿Por qué? Porque no tiene La parte espiritual Todo lo que era arreglar Con dinero Pero aquí las cosas Con Dios No se arreglan Con dinero Sino con la voluntad De Dios Que es el ingeniero Que nos creó A cada uno de nosotros Como una herramienta Usted Tu seguridad No es una herramienta O dígame ¿Qué clase de herramienta Es usted? Y conversamos Gloria a Dios Vamos a darle gracias a Dios Mis amados hermanos Señor gracias por tu poder Gracias por esta enseñanza Gracias por la escuela Por la iglesia primitiva Gracias por este poder espiritual Santísimo Dios Que difícilmente el pueblo Hoy lo puede entender Como no lo entienden Tampoco aceptan Lo que les estoy enseñando Y dicen que lo mío es mentira Que esto no es Y que es de Dios Señor yo te doy gracias Por todo ello Y te pido paciencia Para seguir soportando Al pueblo que me sigue Vituperando Escarneciendo Que me sigue hablando mal En contra mía Dame paciencia Por lo menos para eso Dame ese genio Esa tranquilidad De no escuchar De no pararle bolas A nadie Que esté hablando en contra Solamente yo vine a cumplir Una misión En el medio De los 99 pastores Como usted De los 999 pastores Tan solo usted Está conmigo Ellos Están haciéndolo Ellos Señor Ayúdeme Dame fuerza Fortaleza Cobertura Y compañía Para seguirlo haciendo Te lo pido En el nombre Poroso De Cristo Jesús Igual que los que están Ayunando en este día Limpiando su corazón Y todo Dale fuerza Fortaleza Cobertura Y compañía Para que tú le sigas Dando visión Revelación Sueño Y todo a ellos Señor Haz que este evangelio Penetre en cada corazón Como punta de diamante Que estos que estaban Renuentes conmigo Estos pastores Que no han querido creer Pero que va a llegar el día Que se van a dar cuenta Que él estaba Entre los 999 pastores Algún día Lo va a conocer Y va a decir Todo lo que este hombre Dijo era cierto Y entonces yo le creía A los compañeros míos Que éramos 999 Y todos 999 Somos los que estamos cayendo Al infierno Cada segundo Están cayendo Doscientos Dos mil almas Señor Ayúdanos a llegar Ayúdanos a llegar Ayúdanos a llegar Ayúdanos a que este pueblo Entienda Padre Es difícil Que este bendito pueblo Te entienda a ti Padre amado Bendito Dios Todo el mundo Hace lo que quiere Con tu palabra Todo el mundo Prepara su sopa A su manera Señor Pero el resultado No es el mismo El sabor tampoco La esencia No es la misma Al menos que Primero Se dejó enseñar Cómo se hace una verdadera sopa Y entonces Ahora sí La cosa es diferente Señor bendito Y ramaya Su candala Vasalle Espíritu Santo De Dios Toma este pueblo Tómalo Tómalo Tómalos Y haz que cada día Señor llegue miles y miles Más de oyentes A escuchar esta enseñanza Te lo pido en el nombre Poderoso De Cristo De Cristo Jesús Jesús Usted que esté escuchando La iglesia primitiva Busque de la iglesia Número uno Porque hoy tenemos ya Como la 116 17 17 No que se yo Busque de la número uno Porque todo ha venido En orden Todo ha venido en orden Para la gloria de Dios Y va a conocer usted Lo que usted como pastor En tantos miles En tantos años No haya conocido Señor A todos ellos Los pongo en tu presencia Uno la mente De todos ellos A tu mente Y el Espíritu De ellos El Espíritu Santo Hoy entrego su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu De ellos Como también De toda mi familia Papito Dios Toda mi familia Que tiene este cuadro Todos 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 Toda mi familia Padre amado Sentimos Dios Mi descendencia Imparente La que están aquí En el nombre de Cristo Jesús Donde están mis hijos Nietos Sobrinos Primos Hermanos Mis cuñados Nueras Yernos Tíos Hijos de mis sobrinos Hijos de mis primos Santimos Dios A los 140 Que es la familia De mi padre La familia de mi madre La familia de mi padre La familia de mi madre Son 140 señores Si hay más Abre tu sala Y con tu manto Cúrrelos a ellos Como también presento A todos los que creyeron En el pacto que hicieron Padre amado Y también A todos los presento A toda su familia Todos 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 También presento A los que vienen Manofrenos A traer en primicia Lo que tienen Su negocio Su consultorio Su oficina Su taxis Camiones Buses Que tienen Padre amado Que viven de fincas Que fabrican Para vender Su consultorio Su oficina Sus internets Padre amado Que tienen Casetitas Que venden Por ahí Ambulante Que fabrican La unción A todos los A todos los arranco Por los cuatro Viento Oriento Siguiente Norte Sur Este Oeste Padre amado En el nombre Poroso De Cristo Jesús Gracias mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Y los bendigo Con la bendición Del Padre El Hijo La unción Del Espíritu Santo Del cielo Que la luz De Cristo Me los ilumine Pastor Edgar Siga usted En estudio En el nombre Poroso De Cristo Jesús Aquella luz Que un llave Iluminó Que lleva Ante Dios Nuestro Señor Hoy la llevo Dentro Dentro De Mí Y es Un fuego Ardiente Que me Hace Muy Feliz Hoy la llevo Dentro Muy Dentro De Mí Y es Un fuego Ardiente Que me Hace Muy Feliz Que al Hombro Che Y Día Y Brilla Más Y Más Es la luz Divina Que va hasta la eternidad Y el hombro Lo Che Y Día Brilla Más Y Más Es la luz Divina Que va hasta la eternidad Es la luz divina Que va hasta la eternidad La escribió Lucas En el 11 En el 1136 En el 1136 Tú eres una lámpara encendida Que está llena De poder Y en el 514 Mateo Lo aclara Muy bien Si le predicamos a la familia Se salvará También En el salmo 78 Dios Dios Lo estableció Lo dijo De 5 Al 8 Para toda La generación Yo soy una luz Y tengo que alumbar Este es lo que quiere Mi Padre Celestial Que el nombre Loche y Dí Nos pide el Señor Este es el llamado Que nos ha hecho Dios Yo soy una luz Y tengo que alumbar Este es lo que quiere Mi Padre Celestial Que el nombre Loche y Dí Nos pide el Señor Este es el llamado Que nos ha hecho Dios Este es el llamado Que nos ha hecho Dios Yo soy una luz Y tengo que alumbar Este es lo que quiere Mi Padre Celestial Que el nombre Loche y Dí